Hay que hacerle frente a las cosas, a las situaciones, si no me detengo en lo que pasó. Hay que ir buscando soluciones en el momento que llega un problema. Eso es mi trabajo. Creo que no me puedo detener a decir, se lastimó tal jugador, otro está enfermo. Yo sé lo que representan, pero tengo que pensar en encontrar una solución para que se pueda formar un equipo que esté a lo que espera uno. Como ya le dije una vez a los muchachos, no jueguen a la carta y no se la tienen en la cara porque se pueden sacar un ojo y bueno, tenemos que estar preparados para todo. Retrocedemos una semana atrás casi. Yo saco a Riquelme pensando en el partido de este domingo. Saco a Gago pensando en el partido de este domingo. Y son los dos jugadores que se caen. ¿Qué iba a pensar uno? ¿Qué iba a tener, se iba a enfermar Román? ¿O qué iba a pensar que se iba a lastimar Gago? Fernando, entonces yo digo que son circunstancias que hay que hacerle frente. Lo único que queda, lamentarse no sirve. Nosotros siempre sabemos que tenemos que sumar de a tres. Sumar de a uno no nos sirve. Y sabemos muy bien que San Lorenzo es un equipo difícil, que está bien preparado, que está bien parado. Jugamos en la gancha de ellos. Pero bueno, vamos a ir con la confianza que tenemos que tener en nuestros jugadores. Nosotros tenemos tres partidos de visitantes muy difíciles. ¿No? Y los tres de local no son fáciles. Entonces, si tenemos que tener la pretensión de llegar hasta el final con posibilidades, tenemos que sumar a tres, sea de local o sea de visitante. No tenemos otra alternativa. Si Boca sale campeón, sería, y que se entienda bien el adjetivo, ¿sería un milagro? Sería algo que no es normal, que no sería lógico, ¿no? Sobre todo con un equipo que no puede tener un cierto equilibrio en la formación. Pero en el fútbol no hay nada perfecto, no hay nada seguro. Se dieron casos increíbles, donde tal vez un equipo puede salir campeón ganando todos los partidos 1 a 0 apenas. Y otros que marcan tres o cuatro goles por partido no salen campeones. Hay de todo. Entonces, yo pienso en el domingo, en tratar de estar a la altura de lo que pretendemos nosotros, que es lo más importante. Carlos, muchos se preguntan por qué a Riquelme lo desafectó ayer y no lo esperó hasta el domingo. Porque él estaba mal. ¿Por qué lo hubiera esperado hasta el domingo? Y hubiera sido una semana sin entrenamiento. Esa es la realidad. Román todavía hoy está haciendo bicicleta nada más. Y ya del partido del viernes ya pasaron una semana. Lo que uno pretende, sabemos muy bien de que es, como dije yo, tener tal vez una formación continua donde haya 18, 19 jugadores que cuando falta uno entra el otro y no se sienten. Cuando un equipo está lanzado y falta un jugador no hay ningún problema. El asunto es cuando el equipo cambia continuamente. Dos o tres o cuatro. Entonces ahí usted sabe muy bien de que no puede tener más pretensiones que las lógicas. Por la calidad de los jugadores, sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias.